El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en tierra no muere, quede infecundo, pero si muere, producirá mucho fruto. Al que se ama a sí mismo se pierde, al que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. El que me sirve, será honrado por mi Padre. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Una aplicación del Evangelio, hermanos. Una aplicación del Evangelio, el tema de morir, morir para vivir. Esta es San Lorenzo, a quien celebramos hoy, 10 de agosto. San Lorenzo, murió mártir, dio la vida por Jesús, por el Evangelio, y al morir, al morir en su carne, pasó directamente al cielo, ¿de acuerdo? Los mártires, hermanos, tienen esa gracia. Una persona que muere mártir, se va en ese rato al cielo directamente. Al martirio se le conoce como bautismo de sangre, ¿de acuerdo? Por eso les aconsejo mucho que pidamos a Dios la gracia de ser mártires. Porque es una gracia, ¿eh? Una gracia que Dios da a quien Él quiere, por razones que Él tiene, ¿de acuerdo? El martirio es una gracia. El martirio libra, libra del purgatorio. La persona se va directamente al cielo. Bueno, pues San Lorenzo, a quien celebramos hoy, dijimos, este Dios subido por Jesús, murió este mundo para vivir para Dios. Bien. El pensamiento espiritual del Evangelio. Si el grano de trigo sembrado en tierra no muere, queda infecundo. Si el grano de maíz queda por encima de la tierra y no muere, no sale la plantita, queda infecundo, no produce, no sale la planta y por lo tanto no hay maíz. Entonces, no se multiplica, pero si ese grano se sepulta en la tierra, muere, surge una plantita de ahí y entonces de ahí surgen muchos, muchos granos, se multiplican los granos, ¿de acuerdo? Si el grano de trigo sembrado en tierra no muere, no produce fruto, pero si muere, entonces sí produce fruto. El pensamiento para nosotros, necesitamos morir, hermanos, necesitamos morir para vivir, ¿de acuerdo? Morir para vivir. ¿Saben qué es una paradoja? A ver, levantando la mano, ¿quién sabe qué es una paradoja? Bien. Si una paradoja es una verdad aparentemente contradictoria, una verdad aparentemente contradictoria, eso es una paradoja, ¿de acuerdo? Eso de morir para vivir, es una paradoja. Vamos a morir para vivir, ¿cómo? Por fin, voy a morir, voy a vivir. Pues sí, es una verdad. Hay que morir para vivir. San Pablo lo enseña de este modo. En el ser humano, dice San Pablo, hay como dos hombres. Hay como dos, ¿eh? No es que haya dos, hay como dos hombres, hombre viejo, hombre nuevo. El hombre viejo es el hombre del pecado, ¿verdad? Cada quien tenemos nuestras historias, ¿verdad? En el tema concreto de la adolescencia. Ahorita somos maduritos ya, nos empiezan, bueno, lo que tú acabas, empiezan a salir las canas, ¿eh? Algunas personas, que estamos personas maduras. Ya pasamos la adolescencia. La pregunta, y estamos aquí, ¿verdad? Con piedad y con fe y con devoción. La pregunta es, en nuestra adolescencia, allá a los 13, 14 añitos, para adelante, ¿estamos así como estamos ahorita? ¿Veníamos a la iglesia como venimos ahorita? ¿Teníamos el interés de acercarnos a Dios como lo tenemos ahora? ¿Alguien dice no? Coincido con esta persona, ¿eh? ¿Quién sabe dónde andaban, eh? Perdón, pero a mí me tocó en el seminario. Pero ustedes no sé dónde andaban en su adolescencia, ni cómo andaban. La adolescencia es una etapa complicada, pero igual no voy a hablar de eso, ¿eh? Ayer hice un video, ahorita estamos grabando un video para YouTube, en el canal que tenemos. Voy a grabar solamente la predicación. Ayer grabé un video hablando del tema de la adolescencia, ¿de acuerdo? Y el nombre que le puse al video fue, papás y adolescentes. ¿Quién es quién? Hoy voy a continuar con capítulo segundo, ¿eh? Por si quieren seguir el video ahí en el canal que tenemos en YouTube. Bueno, ¿por qué pongo ese ejemplo de la adolescencia? Porque es que en la adolescencia el ser humano es una regla general. Suele querer vivir en el tema del relajo, ¿verdad? Y muchas veces se vive. Ya tenemos cada quien en nuestra historia, ¿verdad? El tema del relajo, ¿qué es el tema del pecado? El tema de la desobediencia, la rebeldía, el por ejemplo ser tú por tú con el papá o con el abuelo, el que hace esto, hijo, sí, pero a ver cuándo, ¿verdad? El tema de escaparme, este, en fin, ¿verdad? De andar jugando a las escondidas con los papás, el tema de salirme de la clase o no entrar a clase, no hacer caso al maestro, etcétera, etcétera, ¿verdad? El tema del pecado, el tema que me gustaría probar el cigarro o la marihuana, ¿verdad? El tema, la etapa de las curiosidades, donde todo se quiere experimentar. Oye, hijo, hablando con el adolescente, es que no vaya por ese camino porque yo pasé ya por ahí y ni sabes, me costó mucho salir. El adolescente, como decimos, por aquí entra y por aquí le sale, ¿verdad? El adolescente, en principio, no entiende razones, hijos. En la adolescencia no se entienden razones. Se quiere experimentar, ¿verdad? Hasta que se da el frentazo el muchacho y la muchacha, entonces sí, la expresión típica, ¿verdad? Perdón, tenías razón. Pero ya después, después del frentazo. Perdón por la expresión, pero me gusta ser claro, ¿eh? Bueno, el hombre viejo. ¿Cuántas veces ser humano, aunque estemos mayores, ya con canitas, luego queremos volver a aquel pasado? Luego queremos volver. Y no lo hacemos porque ya no tenemos fuerza, porque ya no tenemos dinero, porque ya no tenemos la juventud de antes, pero si la tuviéramos más de uno, seguro que no estaría aquí. Estamos aquí, pues, porque ya se me acabaron las fuerzas, ¿eh? Porque a lo mejor ya despirparé el dinero. Bueno, no solamente hablo para las personas que me escuchan en misa ahorita. Estamos en YouTube, y YouTube es para el mundo, ¿de acuerdo? Entonces, hay mucha gente que está ahí, ¿verdad? Tranquilito en casita, a fuercitas, porque no le queda de otra. Pero en su voluntad quisiera andar en las andadas aquellas, ¿verdad? Y se suspira por aquellas andadas pecaminosas del hombre viejo. Lo voy a decir con los pecados capitales, ¿verdad? ¿Cuántas veces, aunque se está mayor, aunque, en fin, si se quisieran dar atención en la soberbia, en la avaricia, en la lujuria, en la ira, en la gula, en la envidia, en la pereza, en la buena vida, entre comillas, ¿verdad? Hermanos, ese es el hombre viejo. Tenemos que morir, ¿de acuerdo? Morir a todo eso. Morir para vivir. Y ese hombre viejo, hermanos, que es San Pablo, es el hombre de pecado. Y en el pecado se meten los demonios, tal cual. Y los demonios son mentirosos, ¿de acuerdo? Y esa etapa de pecado que tal vez se vivió en el pasado, y me estoy dirigiendo a las personas también que me escuchan en el canal, ya de la tercera edad. Esa etapa que se vivió en el pecado, que tal vez se suspira por ella, fue una etapa de engaño, hijos, de engaño. No, donde los demonios nos cegaron, o nosotros mismos nos quisimos cegar. Nos quisimos cegar y quisimos seguir en el pecado, por meternos todos en este cuadro, ¿verdad? Porque la pasamos bien. Digo la pasaban, pues, ¿verdad? Porque el tema de los fines de semana, en los bailes inmorales, en el tema de la borrachera, en el tema de, ¿eh? Etcétera, etcétera. Perdón, pero no fue mi caso, porque yo me lo pasé en el seminario, gracias a Dios que me libró de eso, ¿verdad? Se tiene que morir a todo eso, hijos. Y los muchachos que nos escuchan en YouTube, ¿verdad? Porque aquí no tenemos a ninguno. Los muchachos que nos escuchan, hijos, eviten esas malas costumbres, no hagan malos hábitos, porque para quitarlos después es un lío, ¿eh? Para quitar los malos hábitos después con el paso del tiempo hay que llorar lágrimas de sangre, ¿de acuerdo? Para quitar las malas costumbres. Padre, yo ya no quiero ser así o lo que sea. Tengo, yo tengo 46 años. Tengo 46 años luchando con ese defecto y nomás no lo quito, y nomás no, ¿qué pasa? Claro, pues, es un defecto que yo pude dejar durante toda mi vida y ahora para quitarlos están chinos, ¿verdad? Perdón por los chinos, no es una ofensa, ¿eh? Es una forma de hablar en México, hijos. Bien, entonces, hermanos, tenemos que morir a lo equivocado y nos vamos a quedar con una cosa positiva para acabar la predicación porque el tiempo igual entiendo que ustedes, algunos tendrán que ir a trabajar y tengo que parar la predicación, ¿de acuerdo? Espero seguir al rato este mismo tema, ¿verdad? Porque tiene muchos, muchos matices. Espero seguirlo al rato explicándolo como decimos con peras y manzanas, ¿verdad? Ahí sí me extiendo, ¿eh? Media hora o una hora. Yo solito y después me ven en el canal los que gusten, ¿eh? Ahorita vamos a acabar la predicación ya. Nos vamos a quedar con lo positivo. Cuando morimos a los pecados, hijos, entonces somos verdaderamente felices porque el pecado es un engaño de los demonios y de nosotros mismos. Al final de la vida viene el arrepentimiento a quien bien le va, ¿eh? Porque está pasando actualmente y se están multiplicando los casos de que las personas, además de pecar, ya no se arrepienten. Ya no se arrepienten. Y eso sí que son casos lamentables. Que llegue yo ya mayor al confesionario, Padre, perdón, me equivoqué en la vida, ya estoy arrepentido, pero ya estoy viejo y ¿qué puedo hacer? Tranquilo, Señor. No se me desespere. Estamos en el confesionario. Dios le va a perdonar. Y aún se puede hacer mucho, ¿verdad? Aún se está a tiempo. Pero esa gente que no se quiere arrepentir, pobres de ellos, ¿eh? Sin arrepentimiento no hay perdón. Porque Dios no puede perdonar a una persona que no se arrepiente. A ese pecado se llama pecado contra el Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, dijimos, estamos aterrizando, ¿va? Bien. Hermanos, el vivir sin pecado es la verdadera felicidad. El vivir sin soberbia. Que sepa controlar, que sepa controlar el impulso de quererme sentir superior a los demás. Que lo sepa controlar. Que me postre ante Dios. Ante el verdadero Dios. ¿Por qué ese tema? Porque hay personas que no se postran ante Dios, ¿eh? Por soberbios. ¿Por qué voy a postrarme ante Dios? Pero eso sí, se anda postrando, se anda postrando a lo que llaman santa muerte. Ahí sí que se postran, ¿verdad? O se anda postrando ante su jefe. Y mi jefe por aquí, y mi jefe por acá, y se le rinde honores para que me suba de puesto, ¿verdad? Usted no se postra ante Dios por soberbio, pero se postra ante el jefe, que es su diosito, perdón, pero es así. Qué bonito, qué bien se siente postrarnos, rendirnos ante el verdadero Dios, ¿de acuerdo? El Dios que nos dio la vida, en fin. Qué bonito estar libre de la avaricia. Qué triste, las personas que están aferradas a los bienes de este mundo, y se desvelan pensando, qué voy a hacer con esta empresa, con los trabajadores, y mañana voy a madrugar, y se la pasan platicando, y por la madrugada con su esposa, en los planes materiales, y el pecado está en este, en esto, en que Dios no los importa, en que su dios son los negocios. Tener negocios, y ser dinero, y ser millonario, cuando se tiene en cuenta a Dios, cuando se respeta a Dios, cuando Dios se le pone en su lugar, por supuesto que no es pecado. Abraham era muy rico, pero respetaba a Dios. Job era muy rico, pero respetaba a Dios. Lo que estoy condenando de los avariciosos, es que solamente se quedan en este mundo, que ni por aquí pasan, ni por equivocación pasan a la iglesia. Pecado de avaricia, atrapados por la avaricia, personas ya de ochenta años, que ya les falta poco para morir humanamente. Dice uno, Señor, por favor, recapacite, ¿para quién está trabajando usted? Para mis hijos, Padre. Le voy a completar la idea para sus hijos y para dejarlos peleando, ¿eh? Para eso está trabajando. Y no le quiero contar cómo le voy a ir después. Si no se arrepiente y sigue en ese ritmo de vida, no le quiero contar lo que va a pasar, cómo lo va a pasar a usted después de que se muera. O si quiere, se lo cuento. Pero usted dice, ¿eh? Para prevenirlo. El pecado de la lujuria, qué triste, qué triste andar tras los pensamientos, palabras y obras lujuriosos, lujuriosas, pensando en porquerías, hablando barbaridades en el tema de la lujuria, haciendo actos impuros. que triste estar atrapado por la lujuria, que no me puedo controlar, qué triste, usted es un esclavo. Esto lo dice el Evangelio, ¿eh? El que peca es un esclavo. Y qué bien se siente ser libre de lujuria, como varón, ver a las mujeres con ojos sanos, con ojos sanos, ¿verdad? Evitar, evitar las palabras obscenas. Es ridículo que las personas empiecen a contar ahí cuentos de doble sentido en ese campo de la lujuria y todavía se carcajean. Qué gente más ridícula de verdad, ¿eh? Y si vieran el mal que se están haciendo en su alma. Yo hablando cosas lujuriosas me sentiría ridículo, ¿eh? Pero no solamente yo por ser sacerdote, ustedes también se ven ridículos cuando hablan cosas lujuriosas y me refiero a ustedes. Hablamos en YouTube, ¿de acuerdo? ¿no? Qué bonito, qué feliz, qué libertad cuando me domino, cuando me controlo, cuando paso por donde sea, ¿verdad? En el mundo hay mujeres muy guapas, lo digo en sentido sano, en el mundo hay mujeres guapas, he estado en Europa, he estado en muchas partes de la República, en Guadalajara, hay gente muy guapa, lo digo con sentido, en sentido sano, ¿verdad? Y en muchos estados de la República y en muchos lugares del mundo hay gente muy guapa, pero qué bonito es tener control personal, ¿de acuerdo? Que no, que no gane la locuria, tratar a la gente con respeto, ¿verdad? porque yo tengo hermanas, por ejemplo, a mí no me gustaría que mis hermanas las vieran con ojos lujuriosos, pero si usted anda viendo con ojos lujuriosos, después a su familia la van a ver así y eso no gusta, así como te comportes con los demás se van a comportar contigo, si usted como señor casado por la iglesia en fin anda en esos pasos al rato la mujer le puede fallar y eso no le va a gustar, no es justo, no es correcto, no es bueno, no es sano, al contrario hijos, ser libres, libres, que se domine la pasión de la lujuria, todos tenemos tentaciones, pero una cosa es que caigamos, otra cosa es que no caigamos, ¿verdad? cuando se cae en la tentación se comete pecado, cuando se vence la tentación se avanza hacia el cielo, cuando se cae en la tentación se comete pecado, cuando se supera la tentación se hacen méritos, ¿de acuerdo? y qué interesante ser libres, ser libres hijos, la libertad es la verdadera felicidad, ¿de acuerdo? que no seamos esclavos del pecado, morir al pecado para vivir de verdad, morir a los pecados para vivir la vida verdadera, la que Jesús quiere, la vida de la gracia, la que trae la verdadera felicidad, esa vida se puede vivir ya desde aquí y después cuando se persevera en esta vida, la vida nueva, la vida del Espíritu Santo, después de esta vida se va al cielo a vivir eternamente felices, ¿de acuerdo? Bien, gracias por su paciencia, yo tengo un defecto, una tentación que luego no venzo, dice cuando hablo luego no paro, perdón, perdón, una vez más me ganó la tentación, pido perdón si me alargué en la predicación, pido perdón si les quité el tiempo y me comprometo y prometo seguirlo haciendo, ¿de acuerdo? Siempre que se pueda, ¿eh? Bien, se ponen de pie. Gracias.